Ahora la imagen de la tarde es esta, documento exclusivo de Telefe Noticias. Allí está, un arma en el predio usurpado. Hay varias personas alrededor en clara posición de alerta, listos para resistir el desalojo, que finalmente iba a ser postergado. En ese momento cuando se graba esta imagen, mirá, el operativo se hacía. Una noche de espanto en Quilmes. Tres robos a pocas cuadras de distancia, un tiroteo y tres personas heridas de bala. El gobierno autorizó un aumento en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El incremento va a ser del 5,5%. Procesaron a 11 imputados por la explosión en Rosario. Están acusados de estrago culposo agravado por el estallido que derrumbó un edificio. Está en duda el comienzo de las clases en Capital. Los docentes rechazaron la propuesta del gobierno porteño, que ofreció un aumento del 25% en tres etapas. Gracias. 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 Gracias.